Hola a todos, hoy voy a explicaros cómo descargar el software HTC Sync para sincronizar el contenido multimedia de nuestro HTC con el ordenador. En la página de Google escribimos HTC Sync, ahora elegimos el primer enlace que nos aparece, esta sería la página donde nos explica un poco el uso de HTC Sync y de dónde podemos descargarlo. Pulsaríamos en el botón de descargar gratuita, ahora lo que nos aparece es el listado de móviles compatibles con esta aplicación, nos vamos hacia la parte inferior de la pantalla, marcamos este chat,